La Presidenta de la Sala Penal Primera, Virginia Crespo, que dio curso a la ampara constitucional de la empresa china Camsen para evitar la ejecución de las boletas de garantía, evitó dar explicaciones acerca de esta decisión. Una jornada larga para Virginia Crespo. Siete audiencias durante toda la tarde de este miércoles. Finalmente, todos abandonan la sala, menos ella. Ante la insistencia, dijo que atendería el requerimiento de nuestro medio. Sin embargo, luego de ingresar a su oficina, mandó decir que no realizaría declaraciones. Pero yo siempre he sido considerada con ustedes. Doctora, solamente creemos... ¿Ya? Sí. Nunca estoy pidiendo otra cosa. Virginia Crespo es la Presidenta de la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de la Paz, que evitó, mediante un fallo, se ejecutaran las boletas de garantía de la empresa Camse, por un valor de más de 158 millones de bolivianos. Esto por el incumplimiento de la construcción de la vía férrea Montero-Bulo-Bulo. Las manos la voy a dar. No, de la poder. Sí, ya. ¿Ya? Las cosas no quedan ahí. El Presidente Morales dijo que se enteró de que el exministro de gobierno, Wilfredo Chávez, también trabaja para Camse. Se entiende que es asesor jurídico. Virginia Crespo es la exesposa de Wilfredo Chávez. Y también nos informaba que nuestro exministro de gobierno, Wilfredo Chávez, también trabajaba en esta empresa, se da su derecho. Aún así, los abogados del Ministerio de Obras Públicas no presentaron una objeción. Cuando se trataba el tema en la Sala Penal Primera, pues Chávez y Crespo tuvieron una relación.